La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 21 de diciembre del 2022, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Adviento, conmemoración de San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la iglesia. Nació el año 1521 en Nimega, Güelldrex, actualmente Holanda. Estudió en Colonia y entró en la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote el año 1546. Destinado a Alemania, desarrolló una valiente labor de defensa de la fe católica con sus escritos y predicación. Publicó numerosas obras, entre las cuales destaca su catecismo. Murió en Friburgo, de Suiza, el año 1597. San Pedro Canicio, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Himno. La pena que la tierra soportaba a causa del pecado, se ha trocado en canto que brota jubiloso, en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado, la alianza se cumple, poderosa. El verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne se desposa. Misterio que sólo la fe alcanza, María es nuevo templo de la gloria, rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente, y al Hijo suyo amado, Jesucristo, que quiso nacer para nosotros, y darnos su Espíritu divino. Amén. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Antífona del Salmo 102. Primera estrofa. Himno a la misericordia de Dios. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos, y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Antífona del Salmo 102, segunda estrofa. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la rosa y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bendecid al Señor todas sus obras. Antífona del Salmo 102, tercera estrofa. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid al Señor todas sus obras. Señor Dios nuestro, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 10 al 25. Himno al Dios Salvador. Ceguera de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo. Lleguen su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las costas y sus habitantes. Alégrense el desierto con sus tiendas. Los cercados que habita Cadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba, aguantaba. Como parturienta, grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Esto es lo que haré y no los abandonaré. Retrocederán cubiertos de vergüenza los que confían en un ídolo. Los que dicen a sus obras. Vosotros sois nuestros dioses. Sordos, escuchad. Ciegos, mirad y ved. ¿Quién está ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como aquel que ha sido castigado? ¿Tan ciego como el siervo del Señor? Has visto mucho y no has observado nada. Has abierto los oídos, pero no has escuchado. El Señor se ha complacido en aquel que era humillado. Ha hecho grande su salvación. Magnífico su designio. Él era un pueblo saqueado y despojado, atrapado en cuevas, encerrado en mazmorras, condenados al saqueo. Nadie los liberaba al despojo y nadie protestaba. ¿Quién de vosotros prestará oído a todo esto y escuchará con atención en el futuro? ¿Quién ha entregado al despojo y al saqueo a Israel? ¿Acaso no los entregó el mismo Señor contra quien hemos pecado cuando no quisimos caminar en sus caminos y no obedecimos sus preceptos? Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y el furor de la guerra, que lo envolvía con sus llamas. Pero él no comprendía. Lo consumía, aunque él no comprendía. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. El que me sigue no camina en tinieblas. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Lectura patrística De San Ambrosio Obispo y Doctor de la Iglesia Exposición sobre el Evangelio de San Lucas capítulo segundo La visitación de Santa María Virgen El ángel que anunciaba los misterios para llevar a la fe mediante algún ejemplo anunció a la Virgen María la maternidad de una virgen estéril y ya entrada en años, manifestando así que Dios puede hacer todo cuanto le place. Desde que lo supo, María no por falta de fe en la profecía, no por incertidumbre respecto al anuncio, no por duda acerca del ejemplo indicado por el ángel, sino con el regocijo de su deseo como quien cumple un piadoso deber, presurosa por el gozo, se dirigió a las montañas. Llena de Dios de ahora en adelante, ¿cómo no iba a elevarse apresuradamente hacia las alturas? La lentitud en el esfuerzo es extraña a la gracia del Espíritu. Bien pronto se manifiestan los beneficios de la llegada de María y de la presencia del Señor, pues en el momento mismo en que Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura de su vientre y ella se llenó del Espíritu Santo. Considera la precisión y exactitud de cada una de las palabras. Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en experimentar la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades de la naturaleza, pero Juan, en cambio, se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad de María, Juan la de el Señor. La mujer oyó la salutación de la mujer. El hijo sintió la presencia del hijo. Ellas proclaman la gracia. Ellos, viviéndola interiormente, logran que sus madres se aprovechen de este don hasta tal punto que, con un doble milagro, ambas empiezan a profetizar por inspiración de sus propios hijos. El niño saltó de gozo y la madre fue llena del Espíritu Santo. Pero no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino que, después que fue repleto el hijo, quedó también colmada la madre. Juan salta de gozo y María se alegra en su espíritu. En el momento que Juan salta de gozo, Isabel se llena del Espíritu. Pero si observas bien, de María no se dice que fuera llena del Espíritu, sino que se afirma únicamente que se alegró en su Espíritu, pues en ella actuaba ya el Espíritu de una manera incomprensible. En efecto, Isabel fue llena del Espíritu después de concebir. María, en cambio, lo fue ya antes de concebir porque de ella se dice ¡Dichosa tú que has creído! Pero dichosos también vosotros, porque habéis oído y creído. Pues toda alma creyente concibe y engendra la palabra de Dios y reconoce sus obras. Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor. Que en todos esté el Espíritu de María para alegrarse en Dios. Porque si corporalmente no hay más que una madre de Cristo, en cambio por la fe, Cristo es el fruto de todos. Pues toda alma recibe la palabra de Dios a condición de que, sin mancha y preservada de los vicios, guarde la castidad con una pureza intachable. Toda alma, pues, que llega a tal estado, proclama la grandeza del Señor, igual que el alma de María la ha proclamado, y su espíritu se alegra en Dios salvador. El Señor, en efecto, es engrandecido. Según puede leerse en otro lugar, proclamad conmigo la grandeza del Señor. No porque con la palabra humana pueda añadirse algo a Dios, sino porque Él queda engrandecido en nosotros. Pues Cristo es la imagen de Dios, y por esto el alma, que obra justa y religiosamente, engrandece esa imagen de Dios, a cuya semejanza ha sido creada, y al engrandecerla, también la misma alma queda engrandecida por una mayor participación de la grandeza divina. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Tercera lectura de los escritos de San Pedro Canicio Pérez Vítero Una plegaria de San Pedro Canicio San Pedro Canicio llamado con razón el segundo apóstol de Alemania, antes de marchar para este país, recibida la bendición del Papa, tuvo una profunda experiencia espiritual, que describe él mismo con estas palabras. Tuviste a bien, Pontífice Eterno, que yo encomendase solicitamente el efecto y la confirmación de aquella bendición apostólica a tus apóstoles del Vaticano, que tantas maravillas operan bajo tu dirección. Allí sentí un gran consuelo y la presencia de tu gracia que venía por medio de tales intercesores, pues me bendecían y confirmaban mi misión a Alemania y me pareció que me prometían su favor como a apóstol Alemania. Ya sabes, Señor, cómo y cuántas veces pusiste aquel día Alemania en mis manos. Esa Alemania que había de ser mi preocupación constante y por la cual deseaba vivir y morir. Tú, Señor, me ordenaste finalmente beber del caudal que manaba de tu santísimo corazón, invitándome a sacar las aguas de mi salvación de tu fuente, Salvador mío. Lo que yo más deseaba es que de ahí derivaran torrentes de fe esperanza y caridad en mi persona. Tenía sed de pobreza, castidad y obediencia y te pedía que me purificaras y vistieras por completo. Por eso, tras haberme atrevido a acercarme a tu dulcísimo corazón, calmando en él mi sed, me prometías un vestido de tres piezas con que cubrir mi alma desnuda y realzar con éxito mi misión. Las piezas eran la paz, el amor y la perseverancia. Revestidos con este ornamento saludable, confiaba en que nada habría de faltarme y que todo acontecería para tu gloria. Un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. En el corazón prudente habita la sensatez, aún en medio de necios se da a conocer. Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Oremos. Señor Dios nuestro que fortaleciste a San Pedro Canicio con la virtud y la ciencia para salvaguardar la unidad de la fe concede a la comunidad de creyentes perseverar en la confesión de tu nombre y a todos los que buscan la verdad el gozo de encontrarte. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.